No les vendo gas natural, les vendo su única manera de subsistir. ¿De qué suma estamos hablando? Millones, puede ser millonario. Steve entenderá que hay cosas que el dinero no puede comprar. Esto no le conviene tanto a nuestra gente. Protagonizada por Matt Damon. Vienes a ofrecernos dinero. Solo tenemos que dejar que quemen la tierra que pisamos. La Tierra Prometida. Estreno exclusivo. Lunes 9 a las 22. Solo por Universal Channel.